Río un poco más fuerte, es apresista ¡Un nuevo paletro de hombres! ¿Ha portado bien el chico? Bien, yo creo que sí, yo creo que está aprobado Cuéntame tu valoración Pues hombre, yo creo que ha estado bastante bien La gente se ha portado bien, nos lo hemos pasado muy bien Y pues no sé, ha sido bastante... ¿Cómo valoráis el que la clase os haya elegido? Pues especial, ¿regalo o un poco putada? No, hombre Las dos cosas Bueno, seguro que sois los chicos súper salados, súper simpáticos ¿Habéis ensayado mucho? Pues... Sí, un poquito ¿Qué os parece que el Temple ponga a vuestra disposición Las instalaciones todos los viernes hoy con vosotros, con el Álvaro? Pues a mí me parece que es una gran colaboración y que está muy bien ¿Cómo estáis pareja? Bien Bien Bien, bueno, yo veo que esto es un desfile no muy al uso Habéis acabado haciendo la carretilla Sí Bueno, ¿esto qué pasa? Os ponen unas pruebas Sí ¿Quién nos las pone? ¿Los profes? ¿Los compañeros? El jurado El jurado Sí ¿Y el jurado quiénes son? Alumnos de primero de bachiller y alumno Bueno, qué bien, ¿no? Sí ¿Cómo os llamáis? Carlota Carlos Bueno, ¿qué tal? ¿Experiencia a valorarme? Bien 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 Oye, ¿qué digo yo? El rato que habéis pasado de carzondeos, entonces de arriba nos lo quitará nadie, ya Ya Bueno, es una experiencia divertida ser modelo, ¿no? Supongo Sí Sí Un poco nerviosa ¿Alguno de vosotros se quiere dedicar a esto en serio? ¡No! ¿No? Muy bien, ¿vale? Gracias ¡No! Bueno, ¿sois del Álvaro? Sí Bueno, menudo, ¿no? ¿Quién os ha elegido? Pues, no sé, la clase ¿La clase? Sí La clase ¿Y qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Con un apoyo en el curso? Bueno, bien, no sé Con muchos nervios Muchos nervios ¿Es la primera vez que subís a la pasarela del temple? Sí Sí Bueno, pero vais a recaudar dinerito, ¿no? Aquí en el temple para sacar la excursión Sí, ando a fin de curso Marsella, ¿os vais? Sí Sí Oye, ¿cuánto queda para esa excursión? Pues, no sé ¿No sabes? En mayo o así En mayo ¿Y os queda algún desfile más para hacer aquí? Eh... La final, supongo La final Buenas tardes, ¿no? Esto es una tarde light Sí Tarde light del temple, en este caso con un desfile del Álvaro ¿Qué tal lo lleváis? Bien, bien, la verdad es que bastante bien Con nervios, pero... Con muchos nervios Sí, pero bien, ya ¿Cómo te llamas? Claudia Suéltalo todo, Claudia, ¿qué tal te ha pasado? Bien, bueno, tío, está bien Muy nerviosa, ¿no? Sí ¿Y tú? Bien, también, con nervios, pero bueno, se lleva bien ¿Y cómo te llamas? David Bueno, ¿habéis enseñado mucho? Eh, no 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 O sea, que esto ha sido todo natural como el yogur Sí, sí Más o menos Es como venir al temple, ¿no? O sea, decir un día tengo ganas de fiesta Exacto Por la tarde, como tenéis viernes y sábado light Pues bueno, genial, ¿no? Sí, sí, sí Oye, animad más a que se vengan al temple Pero ya Sí, sí, que se vengan Porque esto está muy animado ¡Está muy bien aquí! Espero que seáis los Miss y Mister del Álvaro Contadme, ¿qué os ha hecho hacer el jurado como prueba? Bueno, pues a mí como prueba ponerle un sujetador a Marina Y quitárselo con los dientes, con la boca Un sujetador muy grande, además Bueno, riencia divertida, aparte de nervios Bastantes nervios, pero bueno, bien, bien ¿Cómo os llamáis? Marina Christopher Este santísimo jurado se ha puesto... Cambiarnos de ropa en menos de tres minutos Por lo menos tres prendas Y bueno ¿Y lo habéis conseguido? Sí, eso parece Y entre nosotros, y bueno, eso, lo que pudimos ¿Y cómo te llamas tú? Noemí Noemí, la mujer barbuda, supongo Un saludo para sin complejos Y que se vengan, que se lo pasan súper bien Buenas noches Buenas noches ¿Cómo os llamáis? Paula Yo Brandon ¿Qué tal lo habéis pasado en la pasarela del templo? Bien, hombre, un poco nervioso, pero bien Sí, yo también, un poco nervioso, pero bien Bueno, ¿qué os ha mandado hacer el jurado? A mí subir a tres chicas y darle un beso a una Esto encantado, claro Yo encantado, hombre Qué difícil prueba, ¿y para ti? A mí me vendrán los ojos, tenía que sacar a tres chicos Y quedarme con el más guapo, así, tocándolos Ah, pues muy bien, ¿no? Tocaste bien Sí, sí, toqué muy bien Muy bien, como las lapas en las rocas Ahí, ¿qué tal? Bien, te salió Muy bien, muy bien Bueno, experiencia supongo que divertida, ¿no? Como ninguno Sí, sí, muy divertido Oye, que les daréis las gracias a vuestros compis Por haberos elegido, ¿no? Sí, sí, muchas gracias a todos Hombre, claro Y ahora un fuerte aplauso a los que les miran ¡Maku! ¡Maku! Bueno, ahora pido un poquito de ayuda Para que quitemos la pasarela O sea, cinco minutines Para que queramos la pasarela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!